Estamos en medio de la guerra de los 100 años, el conflicto más longevo que ha visto este mundo. Los cuerpos inundan los campos de batallas de lado y lado. Francia e Inglaterra se enfrentan en una guerra prácticamente por desgaste, debido a unos territorios que el rey Eduardo III de Inglaterra decía que le pertenecían a su familia y estaban ubicados en terreno francés. Cuando todos pensaron que nada podía estar peor, una peste llega desde Asia. La muerte venía en barcos a través de la ruta de la seda, cruzando todo el desierto y llevo en barcos a la ciudad de Mycena, donde se incrustó y fue la primera gran pandemia de la humanidad. Hoy acompáñenme a ver la historia de la gran peste negra. Por favor, pórganse sus trajes de médicos de la peste, sus tapabocas y tomen sus medicinas y, claro, hagan sus oraciones, porque ahora viene la peste negra en Rahab. He tenido un sueño, padre. ¿Qué has soñado, muchacho? Padre, he soñado que me elevaba en el cielo y veía todas las ciudades del mundo, pero en cada una de las ciudades una pila de cuerpo se elevaba hasta las nubes. Y en las ciudades, en la parte inferior, unas bocas se abrían y engullían esos cuerpos. Fue un sueño espeluznante. Fue una pesadilla tremenda. Parecía el mismísimo infierno. Es solamente un sueño, muchacho. Ahora levántate. El pueblo necesita de nuestra labor. Está bien, padre. Está bien. La peste negra, la peste negra. Si abres la puerta, nadie lo cuenta. Siglo XIV, la muerte se acerca. El mundo entero sumido en la miseria. La peste negra, la peste negra. Si abres la puerta, nadie lo cuenta. Si los XIV, la muerte se acerca. El mundo entero sumido en la miseria. No importan reyes, no importa el plebe, no importa el clero, no importan leyes. La muerte era una y se lo lleva a todos. Enemigos y aliados caen en sus redes. No importa, a todos caen por igual. Nadie sabía de dónde venía este mal. Una muerte muy dolorosa. Es el apocalipsis, pero medieval. Yeah, la gente decía castigo divino por nuestros pecados. Dios lo ha permitido. La ciencia tratando de hallar el camino. La iglesia perdida. Y un solo destino. La muerte. Y caen los cuerpos. Bocas en la tierra. Directo al infierno. Cuerpos putrefactos que van al averno. Fue una bacteria dentro de una pulga. Dentro de una rata. Venida en un barco. Un barco que trae marineros. Que tienen la peste y caen en el acto. Primero fue en Asia. La peste asesina. Y Europa llegó por la ciudad de Messina. Rutas comerciales rebosan de vida. Transportan la muerte. La llevan encima. No importan ciudades. No importan caminos. No importan distancia. No importa el clima. Se mueren las madres. Se mueren los hijos. Se mueren abuelos. Se mueren los niños. En fosas comunes. Todos arrojados. La lluvia de cuerpos. Ese es el destino. La peste negra. La peste negra. Si abres la puerta. Nadie lo cuenta. Siglo XIV. La muerte se acerca. El mundo entero sumido en la miseria. Eduardo III era el rey de Inglaterra. Felipe VI mandaba sobre Francia. Ambos se debatían en medio de una guerra. Pero de podredumbre está llena la tierra. En medio de la guerra de los cien años. Espadas cruzaban el hierro. Sangrientos soldados. Morían en campos de batallas. La peste mataba inocentes a cientos. De miles de millones que murieron. Se murieron. Las ratas sus entrañas se comieron. Se comieron. Los demonios en el aire se rieron. La ciencia y la religión. Nada pudieron. Hacer. No la iban a detener. Una fiebre que no se puede contener. Se esparcía todita a través de tu ser. Enemigo invisible. Imposible de ver. No se puede creer. Miles mueren al amanecer. Y muchos miles más mueren antes del anochecer. Se esparcía a través de la tos. A través del contacto. A través de la voz. Iniciaba como una simple grip y terminaba con una muerte atroz. Fiebre imparable. Una tos con sangre. El cuerpo se llenaba de calambres. Comienza a hincharse y no puede pararse. En vida comienza. A transformarse en cadáver por su palidez. Muerte en cuatro días es su rapidez. Bubas en todo el cuerpo. En forma de globo. Relleno de pus de cabezas a pies. ¿Quién la podría detener? Muchos culpaban a Dios. Pero la culpa era nuestra. Y así sucedió. La muerte se acerca. La peste ya viene. Ayúdanos, Señor. Padre, perdóname por lo que he hecho. Mi orgullo me tiene en el lecho. Nuestros pecados y nuestros actos. No vale la pena dar golpes de pecho. Italia caía, la gente moría. Histeria y fanatismo los consumía. Mataban a unos tildados de herejes y luego se mueren día tras día. En Francia la gente culpaba al rey. Felipe sexto, un monarca débil. Con poco carácter, apodado el loco en un pueblo que muere carente de ley. Eduardo III perdía a su hija. Inglaterra del luto llora sin cesar. La peste se los lleva a todos ricos, pobres y santos por igual. Era el fin del mundo. Los cuatro jinetes traían un olor nauseabundo. Cadáveres eran arrojados a hoyos profundos. En Alemania los flagelantes se hacían famosos por castigarse la espalda y caminar sin rumbo. Aunque los grandes héroes de la peste fueron los doctores. Muchos huyeron, pero hubo quienes se quedaron y atendieron a todos los enfermos que pudieron. Su traje era negro con lentes de vidrio y pico alargado. En el pico se les ponían distintas esencias aromáticas las cuales se decía que evitaban el contagio. Y su ropaje era de un cuero grueso negro para evitar el contacto directo con los enfermos. Pese a sus esfuerzos, de un 30 a un 60% de la población fue devastada. Y a pesar de que la peste revivirían algunas oleadas más, nadie olvidaría la de 1348. Esto ha sido todo por hoy chicos. No olviden darle like, suscribir, favoritos y darle a la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo nuevo video. No olviden compartir para que más se unan a nuestro ejército. Este ha sido Lit Fala y esto es un mensaje para todos los raperos, traperos y reguetoneros de hoy día. Ustedes están acabando con la mente de mis chicos y yo los estoy volviendo a reeducar. No intenten tirarme o lo que van a recibir de mi es pura, purita candela. La muerte, la muerte tiene muchos nombres. Yo aún sigo por ahí, simplemente que hoy me llamo de manera diferente y te hago usar mascarilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!